Pero bueno, ¿qué onda mis amigos y amigas gamers? ¿Cómo andan? Hoy estamos acá para hablar de uno de los ADCs más rotos que va a tener el LOLcito en este tiempo de cambios, ¿no? Este tiempo de cambio de meta absoluto. De hecho, vamos a ver el matchup de lo que yo considero son los ADCs más rotos del juego en este momento, que son Twitch y Vayne. Voy a traer una guía con Vayne también, pero primero se decidí hacerme la guía con Twitch. Y ahora van a ver ya que desde entrada saco ventaja, gracias al venenito, al daño verdadero del veneno de Twitch. Y que obviamente tiró mi flash para que la Nivea no me pueda seguir castigando, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de por qué estos ADCs están rotos, de cómo hay que jugarlos y cómo vamos a encarar esta nueva temporada que va a ser bastante más beneficiosa que las pasadas para los main ADCs. Acá a la Nivea la castigamos un poquito. De todas maneras, el jungla de ellos se da cuenta que estamos jugando muy ofensivamente. Entonces cambia el passing y en vez de seguir caminando hacia top, que es lo que normalmente haría, se da vuelta y me mata. Pero de todas maneras, es dos kills para un Twitch en early game. Y esto es muy bueno. Ahora vamos a ver por qué. Las reglas se hicieron para romperse. Como los edificios. O la gente. En principio, Twitch es un hiper carry de rango medio de late game que se caracteriza por su daño verdadero en el veneno, buen DPS y buen daño en área para las peleas en equipo. Todo esto es muy importante. Porque debido a los cambios que sufrió el LoL últimamente, con el tema de las resistencias, las peleas y las partidas en general van a ser más lentas. El daño de burst vale menos. Y como los campeones tienen más resistencias y más vida, todo lo que es daño verdadero y pegar en función de la vida del objetivo cobra mucho valor. Es por eso que tanto Twitch como Vayne tienen mucho valor. Twitch tiene daño verdadero en su veneno. Acá les dejo las habilidades para que las vayan leyendo si quieren. Pero básicamente uno va acumulando marcas de veneno tanto con la W como con los básicos y la ulti. Y esas marcas de veneno se van stackeando y van haciendo daño verdadero por segundo. El daño por segundo en este momento del juego es mucho más importante que el daño de burst. Los campeones que escalan bien son muy fuertes. Los campeones que tienen buena pelea front to back son muy fuertes y Twitch tiene todas estas características. Además Twitch es muy muy bueno contra el otro AD Carry que está super OP que es Vayne. ¿Por qué Twitch es bueno contra Vayne? Muy sencillo. Es uno de los pocos AD Carries que les puede jugar a escalar. Vayne tiene una ventaja que es que si el partido escala ella gana siempre. Pero contra Twitch o incluso con Mau no gana tanto en escalado como contra otros campeones. Entonces ahí ya tenemos una pequeña ventaja. La otra ventaja es que Vayne no puede castigar a Twitch con el rango. Twitch no es un campeón con mucho rango pero sí tiene mejor rango que la Vayne. Entonces Vayne en ese sentido tampoco lo puede castigar lo cual es una fortaleza gigante. Y la última cuestión está asociada a la W de Twitch que es esta habilidad que les dejo acá que es lo que acaban de ver ese charco de veneno que ralentiza y stackea acumulaciones de la pasiva. ¿Por qué la W de Twitch es tan buena contra Vayne? Porque Vayne para acercarte a rango tuyo puede usar la pasiva o puede usar la Q. Si usa la pasiva y vos le tiras el charco de veneno el rango de la Q de Vayne no llega a salir del charco del veneno. Entonces sigues stackeando marcas de la pasiva y le aplicas un slow. Sacarle movilidad a una Vayne es súper importante. Y el segundo punto es que si la Vayne usa la Q para entrar y vos le tiras el charco queda directamente afuera. Porque no va a poder salir del charco vas a stackear las 5 marcas de la pasiva y con Twitch stackear todas las marcas de la pasiva es sumamente importante. Por eso la build de velocidad de ataque es súper importante. Twitch en cuanto a builds van todo a girar alrededor... No sé hablar. Alrededor de la pasiva y de la E. La E va a ser su máxima fuente de daño que es la explosión de esas marcas de veneno. Básicamente cuantas más marcas más daño. Así que intenten usarlo para el final. El rango es altísimo. Así que si pueden usarlo para el final sería OP. Como esperar el último segundito ya cuando estén bien lejos piensan que se van a escapar matan con la E resetean la Q. La Q también es muy importante porque te da camuflaje y cuando sal... con velocidad de movimiento y cuando salís te da mucha velocidad de ataque. Como dijimos si sos un campeón que depende de estaquear cosas la velocidad de ataque es muy importante. Uno puede usar perfectamente la Q para entrar a la línea sin ser visto y la mayoría de las veces a menos que la gente de verdad sepa jugar contra Twitch la mayoría de las veces te comen el baiteo y podés entrar y los haces mierda porque no te ven les tirás la W atrás no se pueden escapar y estaqueas la pasiva. También puede usarla para entrar y salir de peleas de equipo como perder el focus. Lo más importante es que perder el focus porque es una habilidad medio torpe para hacer eso no es una invisibilidad tan rápida como la Q con la ulti de Vayne. Sirve para estar estaqueando esa velocidad de ataque. Como que entras y salís del camuflaje con un 40% de velocidad de ataque es muchísimo. Y lo último que nos quedaría charlar de Twitch como campeón en cuanto a las habilidades es la ulti lo cual nos va a dar daño y nos va a dar un rango brutal y nos va a dar la capacidad de hacer daño en área ya que nuestros básicos van a despasar al rival. Entonces resumiendo Twitch tiene daño verdadero en la pasiva dependemos de estaquearlo para que nuestra E haga el máximo daño posible para eso podemos usar la misma velocidad de ataque de la Q o podemos usar la marca que deja en el piso la W y que es lo wea a los enemigos lo cual nos permite obviamente pegarle más básico porque se mueven más lento. Y con la ulti tenemos un gran daño para las peleas en equipo ya que podemos pegarle la front lane del equipo rival y al mismo tiempo pegarle a los carries sobre todo si los carries no tienen mucho rango ¿sí? Entonces bueno todo esto viene aparejado de dos grandes conceptos si no sabes kitear con Twitch estás muerto. Twitch es un campeón sin nada de movilidad con una hitbox bastante ancha es muy fácil de castigar es muy fácil de hacerle focus entonces si no pegas y te moves o sea si no kiteas cuando jugas con este campeón te regalás. El otro punto muy importante es el posicionamiento si entras primero a las peleas si no esperas el CC del rival ¿qué fue ese ruido? Ah la ulti de morde yo ya pensaba ahí un encuentro del tercer tipo adentro de League of Legends si no sabes esperar las habilidades claves del rival no sabes posicionarte también te van a castigar muy fácil no vas a durar ni un segundo en la pelea acuérdense que Twitch depende de durar en la pelea porque es bueno stackeando es bueno en daño por segundo entonces ustedes quieren mantenerse vivos ¿sí? literalmente no es una cuestión de entro primero a ver si ya estás muy adelante si matas obviamente como con casi cualquier campeón que tenga daño podes matar rápido al rival pero de todas maneras las peleas lentas las partidas lentas las líneas lentas lo favorecen mucho es por eso que yo lo pongo como un OP pick para este parche para este momento de League of Legends Twitch va a estar muy muy OP además de estar muy OP por todas las cosas que les estoy contando no solo porque el campeón en sí sinergiza muy bien con el estado del juego sino porque conterea a otro de los campeones que está muy fuerte tiene muchas posibilidades con la build miren les voy a mostrar la build que yo me estoy haciendo es sin mítico empieza por Espada del Rey sigue con las botas de Berserker sigue con Huracán de Runan o Coleccionista Hidra Titánica y ahí completás el ítem que te falta o Huracán de Runan o Coleccionista esta build es muy barata y cuando tenés ventaja es muy fuerte completar un ítem es muy potente es un power spike muy fuerte la Espada del Rey no solo te da sustain sino que te permite ralentizar los objetivos cosa que es muy importante porque recuérdense que no tenés ningún tipo de dash a menos que uses tu flash no vas a tener ninguna aproximación agresiva hacia el objetivo ni nada que se le parezca entonces la Espada del Rey se energiza muy bien la Hidra Titánica está buena porque la vida la verdad es que viene bien porque sos un campeón que en el momento en el que se le tiran encima lo van a matar porque no tenés ninguna forma de escaparte y el Huracán de Runan potencia tu daño en área y el Coleccionista contra campeones Squishy hace que el daño por segundo de tu veneno pueda bloquear la pasiva y tiene una buena sinergia ¿no se pueden hacer míticos con Twitch? si se pueden hacer míticos con Twitch el Mata Kraken viene excelente cuando las peleas van a ser front to back y tenemos muchos tanques el Arco Escudo viene excelente cuando tenemos muchos campeones que se nos van a tirar encima piensa el daño que hace el veneno el daño que hace el veneno por eso digo que holde en la E hasta el final porque a veces parece que no lo matas pero si se relaciona un poco ahí con Lilia me hace acordar bien ¿qué campeones son buenos contra Twitch? campeones que puedan sostener la línea con un buen rango o campeones que sean increíblemente agresivos o sea esas dos cosas funcionan muy bien contra el campeón ahora ¿por qué Bill iría yo? yo la verdad estoy muy conforme jugando a la Bill que les estoy contando pero la verdad es que yo la veo como una Bill barata para dejarnos adelante rápido en la partida entonces si de repente ustedes sienten que la partida es más normalita o que de repente hay alguien del equipo enemigo que se descontroló mucho sí les recomiendo que vayan por el mítico primero ahora en cuanto a los Summoners tenemos el Exhaust si tenés campeones con alto daño de Burst o alta movilidad y el Heal viene muy bien si vas contra una Leona o algún campeón que sea muy agresivo con el CC podés ir con él purificar en cuanto a las runas les voy a dejar acá las opciones digamos pero básicamente la runa clave va a ser Little Tempo para peleas en equipo y partidas extendidas estrategias ofensivas si lo que querés es hacer mucho daño en la fase de línea concentración profunda linaje y corte suelen ser buenas opciones también el robo de vida le viene bien el corte es para no tener que rushear el Lord Dominic y poder hacer daño contra campeones que tienen bastante vida más que vos y después ahora sangre para más robo de vida en dominación y la runa que te permite stackear oro la primera vez que matas un campeón así aceleras el escalado también viene muy bien eso es estándar igual después hay variaciones pero eso sería lo estándar elegimos sobre todo cambiamos Little Tempo o estrategia ofensiva en función de qué momento de la partida queremos estar más fuertes o contra qué tipo de línea estamos jugando vamos a priorizar el stack y el rango o vamos a priorizar la agresividad de esos tres básicos de estrategia ofensiva gente espero que hayan disfrutado de la guía es un campeón que está realmente roto úsenlo para subir en solo queue en este nuevo meta si les gustó la guía pueden suscribirse al canal y activar la campana para ver más videos así comentarme qué cosas hacen con twitch que yo no haya dicho saben que siempre los leo porque siempre los contesto un gusto hacer este video para ustedes el equipo enemigo se rinde y será hasta la próxima y y y y Gracias.